Bueno, vamos a ordenar cuatro fracciones. Dos quintos, un medio, tres cuartos y siete décimos. Eh, 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 sin calculadora, aquel del fondo, sin calculadora. ¿Cómo lo hago? Pues hago el mínimo común múltiplo de los denominadores de 5, 2, 4 y 10. ¿Qué sería? El 2 está en el 4, 5 está en el 10, sería 20, ¿no? 4 por 5, 20. 20. Y ahora tengo que buscar fracciones equivalentes a las de arriba que tengan 20 en el denominador. Entonces, para conseguir una fracción equivalente a dos quintos que tenga 20 en el denominador, divido entre el denominador y lo que me dé 20 entre 5, 4, lo multiplico por el numerador y me da 8. 8 veinteavos es equivalente a dos quintos. Un medio, 20 entre 2, 10 por 1, 10. Tres cuartos, 20 entre 4, 5 por 3, 15. Y siete décimos, 20 entre 10, 2 por 7, 14. Y ahora que tengo el mismo denominador, las puedo comparar solo mirando el denominador. La más pequeña sería esta, 8 veinteavos, que es dos quintos. Luego iría 10 veinteavos, que es un medio. Luego iría 14 veinteavos, que es siete décimos. Y luego iría 15 veinteavos, que es tres cuartos. ¿A qué es fácil? Pues todo es así, solo hay que saber el método que hay que usar. Y repetir, 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 practicar, practicar, practicar. En internet tenéis, literalmente, millones de recursos para aprender. Así que usadlos.